Los títulos de Amadeus se han dejado por el camino en los últimos meses un 30%, pero en realidad la tendencia alcista de fondo en el título permanece intacta. Este es un gran ejemplo de lo que en ocasiones comentamos acerca de que un título puede caer con fuerza sin que en realidad su tendencia alcista de fondo se vea afectada a lo más mínimo. Y como muestra un botón, los mínimos de la caída, los 57-56 euros, coinciden con la base del INPKL canal racista por el que se viene desplazando el precio desde finales de 2014. O dicho con otras palabras, en la medida en que respete el último gran mínimo creciente, no se puede descartar incluso una vuelta a los máximos históricos en los 81,50 euros.